Y dice, compa, echamos algo por ahí, compa Freddy. Un rodazo viejón. ¡Ago! ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejen Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos Lo mismo a mí me da Si antes de ti yo había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejen Es cierto que me duele que me dejen Siempre se le mandan flores Siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Algo menos, mis parientes somos